Gracias por seguir con nosotros, hablemos de deportes. Por primera vez en la historia del Super Bowl, los coaches de los equipos campeones de la conferencia americana brindaron su última conferencia de prensa previo al Super Bowl al mismo tiempo. Los Hardball hablaron por última vez frente a los medios de comunicación antes de verse las caras uno al otro el próximo domingo en el campo del Super Dome de Nueva Orleans. John, entrenador de los Cuervos de Baltimore, mencionó que no existe mejor entrenador en la NFL que su hermano Jim, quien dirige a los 49ers de San Francisco. Los hermanos comentaron que no habrá rencón entre ellos sin importar quién gane el Super Bowl número 47 este domingo. En el fútbol internacional, el delantero italiano Mario Balotelli fue presentado como el nuevo integrante del AC Milan en un acto realizado en San Siro, donde se dieron cita diversos medios. Tras su paso por el Manchester, el polémico jugador de 22 años de edad se mostró satisfecho por volver al país y reiteró que siempre quiso jugar en el AC. Balotelli, quien importará el número 45, habló sobre su estancia en Inglaterra, la cual católogó como mala al mencionar que lo único bueno fue poder entrenar y jugar. Si estás en el DF, te recomendamos que este fin de semana asistas a la exposición Leonora Carrington y sus personajes fantásticos. Esta exposición es un trabajo en conjunto realizado a través de Conaculta y el CENART, donde presentan 29 esculturas inéditas del artista. La muestra está conformada por 25 esculturas de mediano formato, 3 miniaturas en plata y una monumental fabricada en bronce. La muestra está acompañada de 20 fotografías, igualmente inéditas, donde se puede apreciar la dedicación que Carrington tiene con sus piezas. Así que no te la pierdas este fin de semana en la Biblioteca de las Artes en el Senado. No se vayan, porque después del corte comercial tendremos una entrevista con Ana María Saenz de la Fundación Dignifica Tu Vida.